Bueno, hacía tiempo que no hablamos de ellos, hacía tiempo que yo no veía el programa Pero claro, estando en cuarentena y tan aburridos, a veces por las noches, todos lo sabréis No tienen nada que ver Ayer me puse un rato el chiringuito Y sí, señores y señoras, nuevo vídeo del chiringuito que estáis deseando a todos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas Sí, señor, me traicionó el subconsciente ayer ante el insomnio nauseabundo que tenía Y que llevo ya varias noches sin poder dormir del todo bien Me puse el chiringuito de mega, el chiringuito en casa, el chiringuito como quieran llamarle ahora Al programa de Josep Pedrerol, donde como sabéis siempre, durante el año voy haciendo vídeos Pues contestándoles si atacan al Barça, bueno, realizando críticas o lo que sea Llevaba mucho tiempo sin hacerlo, ¿por qué? Porque evidentemente me aburrí de ver ese maldito programa y eso lo hacía con vídeos que me mandáis vosotros Pero evidentemente empezó la enfermedad esta que hay ahora, el virus Y todo esto ha llevado a que el chiringuito pues cambiara un poco la línea Se hiciera la línea más humilde, desde casa, hablando de las cosas importantes Bueno, tonterías Pero al final la cabra tira el monte, obviamente la cabra tira el monte Y ha pasado lo que pasó ayer por la noche Hablando un poco de todo, de la situación del Madrid De los bollos de Hazard, que por cierto O sea, Hazard es un meme andante Ha dicho que no se quiere acercar al rebost, que se dice, al almacén Porque se comería todos los bollos Llegaron, como siempre, pues al momento de hablar del Barça Y evidentemente hablaron de los fichajes, de cómo está la situación institucional Donde Carma Barceló, presunta culé, como digo siempre, presunta Porque mundo deportivo, afina la directiva, bla, bla, bla Defensora de Bartomeu, todas estas cosas Entonces, va ese programa, me genera dudas de que sea culé Carma Barceló hizo una defensa póstuma de Bartomeu Y estuvieron hablando de los fichajes de los nombres que más sonaban Josep Pererol, José Félix, Edu Aguirre y Carma Barceló Sí, eran ellos cuatro Bueno, pues en una de estas intervino Edu Aguirre Que como dio la exclusiva de Cristiano Ronaldo Porque es su limpia botas Él se pensará Que ahora ya tiene, bueno, la credibilidad póstuma para toda su vida Y que tiene información de todos sitios O sea, ¿quién del Barça va a filtrarle nada a Edu Aguirre? Un tío, un tío que hace cuatro años ponía tweets De salgo a la calle con la porra a ver si me encuentro algún culé O sea, es imposible Bueno, en fin Edu Aguirre Daba ayer como Si Neymar llega al Barça Messi le habrá ganado la partida a la directiva ¿Sabes? Como metiendo más mierda Donde ya hay suficiente Porque si no tuviéramos suficiente con esta directiva De lamentables Como para encima meter más mierda por la parte de Madrid Este vídeo es para que veáis Que las teorías conspiranoicas Llegan incluso hasta Madrid Y que a ellos les viene genial, ¿no? Todo esto pues de las tonterías De que Messi ficha De que Messi dice De que todo Y cuando la realidad Y os la hemos contado muchas veces En algún vídeo Y en Más que Pelotas Radio Es que es la obsesión Pura y dura de Bartomeu Obviamente Vuelvo a repetir Si le preguntas a Leo Messi ¿Quieres que venga Neymar? Te dirá Sí Pero nunca te va a decir No, no Ficha a Neymar Como quiere vender Edu Aguirre En su postura lamentable Que yo digo desde aquí Edu Dedícate quizá A mejorar tus poderes de evidente Que hace no sé cuánto dijiste Lo del Balón de Oro de Messi Que si el Madrid Que no Bueno A todo esto se unió al circo Por el resto de colaboradores Y como digo La supuesta culé Karma Barceló Les daba un poco la razón ¿No? Sí y tal Como para defender a Josep María Bartomeu Muy mucho Y muy muy presente La línea esta de este programa De meter mierda en el Barça Y de ser muy afines también A Bartomeu Si os dais cuenta Josep Perrerol Siempre defiende a Santinoya A Josep María Bartomeu O sea Siempre habla bien de ellos Es normal Son madridistas Quieren lo peor para el Barça Y lo peor del Barça Es lo que hay ahora Pero vaya Que me parece ridículo Que Edu Aguirre Salga a decir Que Neymar Es un fichaje de Messi Que si Messi Como llevan queriendo años Vender lo del pequeño dictador Lo de tal Bueno Yo te hago una recomendación Edu Aparte de que Mejores tus pronósticos Y tus videncias Eso de veo cosas Te recomiendo Haz un poquito De periodismo e investigación Actualízate Máquina Actualízate El ser amigo De un futbolista Y por eso Dar una exclusiva Como la que diste De Cristiano Que no te quito mérito Porque lo tienes No te da El poder De poder hablar De todo Como si tuvieras La razón absoluta Porque en el mayor caso En el mayor parte De las veces En el 90% De las veces Que lo haces No tiene razón nunca Edu Porque no tiene ni idea De fútbol Ni de jugarlo Que eres malísimo Ni de hablar Como tertuliano Ni sobre todo De opinar de un club Al que tú Odias Aunque escondas en la tele Los que sabemos Sabemos que lo odias Así que Opina Libremente Pero no hables Por encima de los demás Y con la verdad absoluta Que ser amigo de Cristiano No te da El beneplácito El poder De poder decir Lo que te dé la gana Del Barça Del vestuario De sus jugadores Y del club Así que Frena un poquito Máquina Deja un like en el vídeo Si te ha gustado Abajo Coméntame que te parece El vidente Edu Aguirre Suscríbete Si eres nuevo o nueva Y ponte la alarma Porque esta noche Partidazo En la vuelta En esa saga FIFA Manager Que estamos haciendo Donde Bueno Juego al FIFA Haciendo pasar por el manager Del Barça Y ojo Partido en el Etihad Stadium Vuelta de cuartos De la Champions 5-3 en la ida Nos metieron trécoles en casa Cuidado con esto Cuidado con esto Hasta luego Vuelta de cuartos Vuelta de cuartos Vuelta de cuartos Vuelta de cuartos